Un múltiple accidente de tránsito se registró la tarde del miércoles 13 de febrero en la Y de Montecristi que conecta la vía a Jaramijó. Cuatro vehículos se vieron involucrados en una colisión que generó susto y preocupación en los transeúntes que se encontraban en el sector. Una pérdida de carril, un choque lateral angular y posterior rozamiento. Como resultado tenemos cuatro vehículos que tienen daños materiales y van a ser trasladados hasta el centro de retención vehicular del Cantón Puerto Viejo y dos personas lesionadas que fueron trasladadas hacia casas asistenciales del Cantón Manta. Según el informe del ECU 911, al sitio arribó la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y Cuerpo de Bomberos de Montecristi. Un testigo mencionó que entre los implicados del accidente estaría un médico cirujano. El carro negro se fue llevando a los cuatro carros y según dicen que el carro negro, el doctor cirujano que venía de Puerto Viejo, que venía como a la noche. El carro del doctor venía de Puerto Viejo y los otros tres carros más venían de Manta. Tras el fuerte impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladados a distintas casas de salud. Mientras que los conductores fueron llevados con las autoridades competentes. Sí, los cuatro conductores se encuentran aquí en el lugar y ya van a ser puestos a órdenes de las autoridades competentes para que ellos puedan resolver su situación legal. En el lugar se pudo evidenciar los cuantiosos daños materiales de los automotores. Varias piezas se encontraron esparcidas en la vía. Desde la ciudad de Manta, informó para Últimas Noticias, Tatiana Toala. Manta, Nachos Noticias, Tatiana Toala. Manta, Nachos Noticias, Tatiana Toala. Gracias por ver el video.